El puertorriqueño Ángel Jiménez es un ejemplo de vida. En el pasado tuvo mala vida, sin embargo, a pesar de haber caído, se levantó con más fuerza. Convenció a toda una comunidad que se puede tener una segunda oportunidad y reivindicarse. No hay cariño para la piraña de corazón, ¿tú me entiendes? Fui drogadicto en mi juventud, no lo niego, pero tengo más de 20 años limpio y mira todo lo que Dios me ha dado cuando me dio mi oportunidad para yo seguir. Me cansé de esa vida, porque esa es una vida de perro. Y ahí conocí gente positiva que me ayudaron, me hablaron y me ayudaron mentalmente a seguir adelante. ¿Qué lo inspira a usted poner este negocio aquí en el Bronx? Bueno, lo que me inspiró a mí fue mi gente, que me decían que yo cocinaba bueno, que tiene un carisma bien buena gente, tienes un buen corazón. Y eso me llevó a seguir haciendo lo que yo hago. Ahí tenemos el cevichito de la piraña lechonera, from the South Brown. ¿Qué ingredientes? Bueno, tiene el mojito, tiene pulpo, camarón y el pique de la casa, mira. El de la casa. Bueno, este espacio que yo creé aquí me lo gané poco a poco, conociendo gente, la policía, aquel vecino, aquel otro. Cuando ellos me vieron que yo soy una persona decente, que lo que vengo es a trabajar y a luchar aquí en Estados Unidos, me dieron un chance y mira dónde estoy. Mi sazón es único, herencia de mis padres y mis abuelos. Bueno, el lechón, arroz con candule, guineíto, pulpo y camarón. Comida mía sabe bien porque sé cocinar, tengo el sazón boricua de aguadilla con el cilantro, el pimiento. Señores, es santa la clientela que tiene piraña, que miren cómo las personas hacen la fila de desempranas horas del día para asegurar su puesto y no quedarse sin disfrutar y degustar esa rica comida puertorriqueña. Como el tarán, negrocio y la comida se ve tan rica y un sabor boricua y queríamos tratarlo. Porque es una tradición de Puerto Rico, entonces eres reconocido en el brun. Muy bien, yo llevo aquí viniendo más de 20 años al negocio de piraña y siempre ha sido la misma persona amable, general, chistoso, bien chulito como siempre. ¿Qué representa el lechón para ti? Una cosa típica, una cosa que la llevo en la sangre. Mira. Mira. ¿Han habido personas que han intentado que usted fracase en la vida? Sí, muchas personas, pero a esas personas yo no las tomo mal. Para mí, mi corazón no es una piedra. Si tú quieres mal para mí, yo veo que tú quieres mal para mí. Todavía sigo siendo tu amigo, pero te dejo para el lado y te dejo saber quién yo soy con mis hechos. Se volvió loca en la pandemia. No sé qué le pasó. Se volvió 34 años y me dejó con dos nenes y dos nenas, solo. Y yo tengo que criar a mis hijos solitos, pero los quiero, ellos me quieren también y por ellos, por la calle. Se representa por mí muchos recuerdos de mi infancia, como mi abuela, mi mamá, mi hijo, mi hermano, el cardenal que vino aquí muchos años atrás, la marqueta, vendí plaza. Bueno, tengo mis venados, el venado, tengo la bandera puertorriqueña, tú me entiendes, y tengo pan, tierra y libertad, que eso es de corazón. Es el mejor, el mejor aquí en el lechón. Este es un caballero, es el comparte con todo el mundo. Aquí piraña, le venden unos cerlos exquisitos, un moro bien chévere. Vengan a comer aquí, vengan a comer aquí, es de piraña. Y gracias a ser humilde y ayudar a los homeless también, le damos comida aquí a los homeless, a los drogadictos. Si tú vienes a mi cocina y tú me pides comida, yo tengo comida, yo le digo a la gente, dame un minutito, le sirvo a la persona y se va contento y todo bien. Yo vengo y hablando y primero vengo para aquí a comerme mi cosita donde piraña. ¿Por qué viene de viajar tan lejos para buscar esta comida? Mi comidita donde piraña aquí siempre. No es nada más la comida, es el ambiente aquí en este sitio, en el 152 y Wells. Los New York Times sobre ese restaurante y nosotros queremos probar esto. Me siento bien, sabes, es difícil conseguir lechón asado y ensalada pulpo y eso así, sabes. Yo viajo ahora de Rockway Beach. Bueno, mira, no importa donde tú vengas, puede ser drogadicto, puede ser homeless, puede ser lo que tú seas. Si tú tienes ganas de superarte en Nueva York, lo que tienes que echarle ganas y dejar el pasado atrás. Y es que la comunidad caribeña en los Estados Unidos sigue demostrando que los buenos somos más. Y cuando viene a este país con una meta y un propósito de vida, las recompensas son muy buenas, aunque lentas, pero llegan. Ese es un ejemplo de la piraña. Yo, Andri Jiménez, les informó. Gracias.